¡Mucho sabor! ¡Bailamos! ¡Baila! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Este tema, cómo nos ha funcionado en todos lados, donde hemos trabajado la banda lo baila, la banda lo pide y lo goza este tema es un tema que nos atrevimos a trabajar y por supuesto nos ha funcionado bastante bastante bien, para toda la banda que le gusta la música natal y por supuesto la música romántica, agarren a su novia, a su esposa, a su mante y los que no tengo nada vengan aquí, les prestamos un chalán para que lo bailen ¡Y dos! ¡Señor! ¡Oye! ¡Sin pasión! ¡Vamos a ponerle sabor! ¡Oh, maravilla! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¿Cómo dice? ¡Vamos! ¿A dónde? Gracias a todos los videos organizados Juanita, Ricardo, Crisope, Almeida y Román Gracias a todos los videos organizados Así que esta noche quiero volar Y que yo gané con mi abrazón A vos, a vos, a vos Mira como bailan los shows en la cancha Guapa, que te quiero misterio Y que yo gané con mi abrazón 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 Como dice Yo ando mi cumbia bailando Cumbia, cumbia Así Echa de chivo Rebajo a esta noche Regalame esta noche Regalame esta noche Regalame esta noche Regalame esta noche Vamos, vamos, vamos Regalame esta noche Cumbia, cumbia, cumbia Regalame esta noche 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 Música 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 Música